Tenemos 82 votos, abstención, tenemos 11 votos y por la negación, 2 votos. No ha sido entonces aprobada la solicitud de expulsión. El diputado Rossi pide la palabra. Presidente, quiero hacer una cuestión de privilegio, señor Presidente, hacia la señora Mariana Zubik, que hizo uso de la palabra anteriormente, insultándonos, desechando una serie de acusaciones sobre el bloque del Frente para la Victoria, sobre su persona, sobre todos los que en términos generales hemos defendido un proyecto político que estuvo gobernando la Argentina durante 12 años. La señora Zubik lo ha dicho en distintos medios de comunicación en la Argentina, lo ha insinuado acá, plantea que el bloque del Frente para la Victoria somos algo así como un refugio de ladrones, como una cueva de ladrones, que estamos aquí en el Parlamento del Mercosur. Hace unos días atrás, en un programa televisivo un sábado a la noche, que se especificó sobre mi persona que me estaba investigando, que estaba iniciando algunas investigaciones. La verdad que yo me pregunto en carácter de qué me está investigando. ¿Quién es la señora Zubik para investigarme? ¿Quién apoya las investigaciones de la señora Zubik? ¿El Servicio de Inteligencia Argentino? Se está construyendo en la Argentina, así como en la década del 70, había fuerzas parapoliciales, una fuerza paraestatal, comandado por algunos dirigentes políticos. ¿Entre lo que está la señora Zubik, la señora Carrió, diputada nacional, con apoyo de los servicios de inteligencia, para perseguir a dirigentes que hemos sido funcionarios del gobierno anterior? ¿De dónde sale el apoyo logístico para las supuestas investigaciones de la señora Zubik? ¿Es cierto que en la Argentina los dirigentes más conocidos del kirchnerismo estamos todos siendo suspiados por los servicios de inteligencia del gobierno de Mauricio Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros? Fíjense ustedes, yo fui Ministro de Defensa, terminé mi gobierno, mi gestión junto con la Presidenta el 9 de diciembre del año pasado. La nueva gestión hace una auditoría sobre una fábrica militar. descubre que faltaban fulminantes, la señora Zubik no dijo fulminantes, dijo faltaban balas, en una fábrica militar que fabrica balas. Descubre que faltaban fulminantes. Hace la denuncia en la justicia. La justicia va y hace una auditoría y encuentra que esos fulminantes están en otra fábrica militar. Es decir, no faltaban balas, los fulminantes denunciados, la justicia lo encontró en otra fábrica y la señora Zubik me imputa a mí ese delito. Públicamente. que en la justicia ni siquiera ni siquiera en la denuncia que hace el actual Ministro de Defensa estoy ni siquiera mencionado. Pero por las dudas en el marco del programa de televisión lo tira. La señora Zubik habla de una supuesta acción de testaferro sobre mi hermano que es gerente de una empresa de transporte que tiene el transporte de la ciudad de Santa Fe el transporte de la ciudad de Neuquén el transporte de la ciudad de Río Gallego el transporte un porcentaje del transporte de la ciudad de Córdoba el transporte de la ciudad de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y este testaferro mío un empresario o un hombre ligado a la empresa y tenés que bancarte eso. La señora Zubik no dice que su esposo diputado nacional tiene una denuncia en los tribunales y en la justicia argentina porque se dice que su empresa de Huelche vendió un porcentaje importante de las acciones de esa empresa a unos de las empresas fantasmas lavadoras de dinero que están perfectamente descriptas en este libro el Panama Paper que si me permite presidente voy a leer un párrafo para poner las cosas en su lugar este libro no lo escribe ni un dirigente kirchnerista ni nadie de nuestro espacio político lo escriben dos periodistas de las alemanes que fueron los que convocaron al consorcio de los Panama Paper en la Argentina los papeles del Panama Paper han puesto la cuerda contra a Mauricio Macri quien según nuestros documentos fue durante un tiempo directivo de la sociedad plantalla Flet Trading Limitada también se ha sabido que pocas semanas atrás transfirió las acciones que poseían una empresa hidroeléctrica una empresa offshore de su padre tres meses después de asumir su nuevo cargo por si fuera poco muchas de sus personas de confianza también figuran en los parapeles de Panamá o aparecen vinculados con empresas offshore en los datos filtrados entre ellos se encuentran Néstor Grindetti ex ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ambos Macri y Grindetti viajaron juntos en el 2013 a Panamá oficialmente por una cuestión relacionada con un crédito para proyectos urbanísticos también aparece Daniel Angelisi que con la ayuda de Macri consiguió convertirse en presidente del club de fútbol Boca Junior Claudia Bruch secretario de Derechos Humanos nombrado por Macri Gustavo Arribas director de los servicios de inteligencia varios hermanos de Macri su primo Jorge intendente del municipio Vicente López situado en las proximidades de Buenos Aires esta es la Argentina que tenemos estos son los que nos persiguen estos son los que se paran y dicen en cualquier lugar que somos todos chorros que somos todos corruptos y yo no me banco la generalización porque tengo 35 años de vida política el presidente fue prudente no dijo que estuvo 8 años preso y que cuando él estaba preso su padre también estaba preso a nosotros la política no nos salió gratis no nos enriquecimos a nosotros la política nos costó nos costó años de libertad nos costó amigos nos costó familia nos costó parejas como para que vengan y permanentemente estén impunemente diciendo cosas que no somos diciendo cosas que no somos sencillamente no somos ¿a quién se le puede ocurrir que si un obispo un sacerdote es pedófilo el obispo es pedófilo o el papa es pedófilo hay cientos de miles o cientos de sacerdotes pedófilos la iglesia católica ahí está y nadie dejó de ser católico ¿por qué se generaliza? ¿por qué se generaliza? nosotros lo de López nos duele ¿o ustedes creen que estamos de festejo con lo de López? ¿a ustedes qué creen? ¿que a quién más le dolió lo de López? ¿saben a quién? a nuestros militantes a nuestros adherentes a nuestros compañeros esos que ponen la cara el cuerpo la militancia y que gracias a ellos muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ocupar responsabilidades importantes nosotros no estamos de festejo con lo de López hay algunos en la Argentina que sí que están en festejo con lo de López porque creen que es el fin del kirchnerismo y con eso hacen extensivo el fin del peronismo porque creen que se sacan el principal partido de la oposición encima porque creen que lo domestican porque les resulta incómodo tener una oposición que marque porque es mentira que son democráticos porque es mentira que buscan el diálogo o el consenso fíjense que democráticos serán que la señora Zubik todavía no aceptó que Jorge Tayana es el presidente de este parlamento elegido unánimemente o por mayorías absolutas por este cuerpo y entonces le dice señor Tayana no le dice señor presidente fíjense hasta donde le llega el espíritu democrático pero que le vamos a hablar a ellos de esto si para ellos la dictadura no fue la dictadura fue otro gobierno para ellos la dictadura no fue la dictadura fue otro fue otro gobierno no interrumpa por favor la moción de privilegio para ellos para ellos para ellos se va a tratar su moción cuando termine la gestión de privilegio a nosotros vinimos a esta sesión ni con orgullo ni con alegría vinimos a esta sesión a decir claramente que queríamos tampoco se bancan que hable tampoco se bancan que hable tampoco se bancan que hable tampoco le gustan que digan que tienen desatado los servicios de inteligencia tampoco se bancan eso por eso me quiero hacer callar pero voy a terminar señor presidente nosotros vinimos a esta sesión después de debatir en nuestro bloque que era lo que el bloque tenía que proponer José López fue nuestro compañero bueno ahí estaba la exposición hemos perdido la señal ahí la recuperamos a ver contento de decir expúlsenlo que no tuvimos que hacer ningún proceso vinimos creyendo que era lo mejor para el Parlamento del Mercosur les agradezco enormemente a todos los que votaron favorablemente lamento que no hayamos podido ser lo suficientemente explícito como para convencer a otros de los que pasaba pero nosotros vinimos acá para dar una fuerte señal de compromiso político con el Parlamento con las instituciones con las prácticas democráticas y con las prácticas transparentes que exige la política no miramos hacia el costado no miramos hacia otro lado vinimos acá a poner la cara y a decir lo que teníamos que hacer y lo quiero decir por última vez no es un problema personal es un problema político ellos quieren hacerle ver a los argentinos y al mundo que nosotros estuvimos 12 años en el gobierno para robar y nosotros no estuvimos para robar nosotros estuvimos para gobernar y les puede gustar más o menos pero nosotros gobernamos la Argentina la bajamos la pobreza le bajamos la desocupación creamos millones de nuevos puestos de trabajo incluimos a nuestros jubilados creamos la asignación universal por hijos son todos elementos de gestión que están presentes desendeudamos el país y aquí estamos y vamos a defender al menos yo orgulloso de haber sido 12 años miembro de este gobierno voy a defender los 12 años de gestión no me enamoraron ni José López ni otro como Ricardo Jaime para que yo empiece a militar en el kirchnerismo me enamoraron las ideas de Néstor y de Cristina me enamoraron el coraje que tuvieron para llevarlas adelante y esas ideas y ese coraje yo lo voy a seguir defendiendo con más o con menos pero lo voy a seguir defendiendo orgulloso muchas gracias señor presidente no me enamoraron yo lo voy a seguir yo lo voy a seguir